Tito Garabal, ¿todo bien? Muy bien, escuchándolos, disfrutando. ¿Me permites un agregado? El señor Arejo no es cerrado, es un hombre de convicciones firmes. Pero de una profunda capacidad de escuchar. No, no, esto es lo que yo... ¿Así se dice ahora? No, no, es así. Y mire, tengo un piropo para usted. Ayer estaba con un arzobispo de la provincia de Buenos Aires. Y decía, qué elegante que es la locutora. Esto es muy diplomático, Tito. No lo voy a nombrar al arzobispo para que no le ponga colorado en la casa. No, yo me voy a poner colorado. Es muy diplomático, Tito, sabía que... No, 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 es la verdad. Si le decía algo bueno a Alejo, rápidamente tenía que decir algo bueno a Alejo. No, 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 es la verdad. No, no, lo que yo digo es cierto. Es un hombre de convicciones, además una... No le gusta la realidad. Lo notable es que hasta dijo que no, de polo no sabía. Una vez que la escucho, y esto es bueno, decir que no sé. En realidad, Tito, no encontré, mientras Dani me preguntaba, no encontré nada para sanatearla. Muy bien, muy bueno. Tengo una noticia para usted, si me permite, el señor Sergio Cardoso. Lo voy a poner contento. Ricardo Bellami y Roberto Linares, que son biógrafos, acaban de proponer, impulsar en la legislatura porteña, que una calle de la Ciudad de Buenos Aires lleve el nombre de Lorenzo Massa, en homenaje al fundador del Club San Lorenzo Massa. Oh, espectacular. Así que me imagino que eso lo va a poner contento. Y al Papa también, claro. Y por supuesto. Bueno, el Papa Francisco su gira continental, y cómo sigue. Impresionante, ¿no? Lo de ayer fue otra vez una multitud que lo acompañó en cada lugar. El Papa que presidió encuentros, distintos momentos, ahí lo vemos en la Nunciatura, estuvo en la Catedral, estuvo también en la Misa, en el Parque del Bicentenario, donde se puso una casulla. La casulla, yo alguna vez lo conté, es esa especie de poncho que usan los celebrantes, vieron ese que varían los colores. Y era prácticamente un poncho como los nuestros, el que usó el Papa, ¿no? Como el que usa todo el altiplano. Realmente muy bonita la casulla, muy a tono con el Ecuador, una visita que culmina con varios mensajes, ¿no? Porque el Papa habló de que comparó en esa misa de ayer, donde había una multitud, el primer grito de la independencia de Ecuador con lo que le planteaba Jesús a los discípulos. Y le dijo que, por lo tanto, hay que estar muy abiertos, hay que convocar a no personalismos, pero sí a protagonismos. Que los cristianos, dijo, debemos reconocer siempre al otro, sanar heridas, construir puentes y estrechar lazos, ¿no? Y además dijo que evangelizar no es hacer proselitismo, es atraer con nuestro testimonio. Y por eso hay que misionar hacia adentro de la iglesia y hacia afuera. Decía el Papa, ustedes ven las multitudes que lo fueron acompañando. Ahí está el encuentro con el presidente Correa, que tuvo varios, ¿eh? Y el presidente Correa y otros mandatarios se encontraron con él en distintos momentos. También habló de la unidad, habló de que nuestra fe, dijo el Papa, debe ser revolucionaria y pidió una renovada acción misionera. Ahora el Papa está preparándose porque va a ir en momentos más a la Casa de las Misioneras de la Caridad y con esto y una ceremonia más en el aeropuerto va a terminar su visita en Ecuador para trasladarse a Bolivia, donde lo espera también una intensísima actividad, ¿no? Porque el Papa va a tener un encuentro, varios encuentros con el presidente Evo Morales. El primero va a ser en el aeropuerto. El Papa le habían sugerido que no se quedara en La Paz por el tema de altura y por sus problemas de respiración. La verdad que se lo ve bárbaro al Papa, ¿no? Se lo ve fantástico, parece que las horas no pasan, que sigue trabajando. Fíjense que siempre está permanentemente atento a todo y esto habla también de cómo está viviendo él. Alguna vez dijimos aquí en Canal 9 que es notable como el Papa cuando sale y se encuentra con la gente, es como que se energiza, se revitaliza y da lo mejor que tiene y se entrega en cada uno de los momentos, ¿no? Ese fue el momento en la catedral que estamos viendo cuando le habló al clero y le pidió esto que decíamos recién, ¿no? Convocó a evangelizar desde la alegría y hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué va a pasar en Bolivia a partir de hoy? Bueno, como les decía, va a estar en La Paz. Va a estar cuatro horas. Va a estar primero en el aeropuerto, luego va a recorrer las calles, va a ir hasta la catedral de La Paz, se va a encontrar con distintos sectores allí, va a tener un encuentro con el presidente Evo Morales y luego se va a trasladar en la noche de hoy a Santa Cruz de la Sierra, que va a ser un poco la base operativa desde la cual el Papa va a recorrer toda Bolivia. Con muchos encuentros con la sociedad civil y un encuentro muy particular y permítanme que lo destaque especialmente. El Papa se va a encontrar seguramente ya en el día de hoy en Bolivia con el que se considera el patriarca de Bolivia, ¿no? El cardenal Julio Terrazas, el primer cardenal que tuvo Bolivia, tiene 79 años, está con algunos problemas delicados de salud. Ustedes tal vez recuerden que allá por el año 2009 un atentado voló en la sede del arzobispado de Santa Cruz. Ese lugar que fue reconstruido es el lugar donde el Papa pidió alojarse y también es todo un síntoma y es un signo. El Papa quiere estar en ese lugar que fue fruto de dolor para la iglesia de Bolivia y allí tener su residencia. Y como le decía, recién se va a encontrar con el cardenal Julio Terrazas, un hombre que se formó en Argentina, estudió en Argentina, redentorista. Quienes lo conocemos y lo hemos tratado en distintas oportunidades, sabemos que es un hombre muy parecido al Papa, muy cordial, muy directo. Por eso en Bolivia lo admiran, lo quieren y lo respetan. Y lo llaman siempre al cardenal Terrazas el patriarca de Bolivia. Este encuentro que va a tener hoy va a ser muy importante y después los distintos encuentros, sobre todo todo lo que tiene que ver con la reunión de movimientos que va a tener lugar y que va a encabezar el cardenal Tuxo y luego va a cerrar el Papa. Esto va a ser la actividad de hoy y de mañana y mañana se lo seguiremos contando. Pero ciertamente Bolivia ya está viviendo las horas previas para recibir al Papa Francisco que sigue transmitiendo su esperanza por América Latina. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir por supuesto con los detalles de este viaje y después los va a llevar a Paraguay. Seguimos con...